¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Espero que muy 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 bien. El día de hoy les traigo un look con el cuarteto de Bisú, que es el tono 30. Como se dan cuenta, aún no lo he usado y sus tonos son algo coloridos. En los comentarios muchos de ustedes me dicen que no tienen acceso a los productos Bisú. No se preocupen, pueden usar otras marcas que tengan los mismos tonos. Ok, ahora sí, una vez dicho todo esto, si tú quieres saber cómo es que voy a realizar el look, cómo es que va a quedar, pues quédate, que comenzamos. Chicas, como se dan cuenta ya traigo mi ceja realizada, voy a estar aplicando corrector en mis párpados. Estaré usando este corrector que es de Elegirl, es en tono amarillo. Estaré difuminando con una brocha plana. Paso a sellar con una sombra cremita. Voy a estar ocupando el cuarteto de Bisú. Como ya les dije, es el tono 30. El primer tono que voy a estar aplicando va a ser el tono amarillo. Como bien saben, yo lo aplico un poco más arriba de mi cuenca porque tengo mis párpados en mi caído. Si tú no tienes este tipo de problema, aplícalo sobre tu cuenca. El segundo tono que voy a estar aplicando va a ser el tono naranja. Como se fijan, aquí ya estoy realizando lo que va a ser mi UV externa. Como pueden observar, el tono naranja no lo llevé hacia el lagrimal. Empecé con el tono amarillo para difuminar el borde de arriba de la sombra. Paso a cortar mi cuenca y voy a estar usando este corrector que es de Elegirl. Voy a ver hacia arriba. Ahora sí, ya sé hasta dónde tengo que marcar. Con una brocha plana paso a difuminar el corrector. El primer tono que voy a estar aplicando sobre el corrector va a ser el tono amarillo. Este tono amarillo lo voy a estar aplicando cerca del lagrimal. El siguiente tono que voy a estar aplicando es este azul. Voy a voltear la brocha. El siguiente tono va a ser el rosa. Y este tono lo voy a estar aplicando en el rabillo de mi ojo. Voy a estar tomando una brocha más pequeña. Para estar regresando a la tonalidad anaranjada y difuminar todo el borde de arriba. Agarro desde aquí, desde el rosa y lo voy llevando hacia adentro. Aquí nada más lo difumino. No estoy llegando hasta acá abajo porque ahí voy a aplicar el tono amarillo. Para que no se vea dónde empieza un tono y dónde acaba otro, voy a regresar al rosa. Para difuminarlos bien. Paso con mi delineador y voy a estar usando este que es de Watch and Wild. Ok chicas, yo ya apliqué mi base de maquillaje y también mi corrector. Como base apliqué esta de L'Oreal. Es la infalible Pro Matte. Soy en el tono 107 y es cobertura media. Como corrector apliqué este que es de LA Curl. Estaré pasando a sellar el corrector. Voy a estar usando estos polvos. Paso a dar luz al arco de mi ceja. Voy a estar aplicando una sombra en tonalidad cremita. Voy a estar aplicando sombra en la parte inferior de mis pestañas o en la parte de abajo del ojo. Voy a estar aplicando la tonalidad naranja. La estoy aplicando pegadito a mis pestañas. En caso de que no quieran aplicar la tonalidad naranja, pueden aplicar el tono que ustedes deseen. E incluso hasta combinar los tonos. En la línea de agua voy a estar aplicando este delineador que es de Bisú. Chicas, también se me pasó decirles que también ya enchiné mis pestañas. Y como máscara de pestañas, usé esta que es de Kiss. Paso a hacer mi contorno. Voy a estar usando el de Cleaner. Como iluminador voy a estar aplicando esta réplica que es de Anastasia. Paso con mi rubor y voy a estar aplicando este que es de Bisú. Es en tono durazno. Como el labial voy a estar ocupando este que es de Late Girl. El tono es Dry Me. Estaré aplicando pestañas postizas y ahorita las veo. Ok, chicas, ya apliqué pestañas postizas y así queda el look terminado. Ok, chicas, yo sé que es un look bastante colorido, atrevido, muy llamativo. Y también sé antemano que este look no es para todas. Pero la verdad es que se ven muy padres y para esta temporada están perfectos. Nada más hay que atreverse, chicas. Es todo. Siento que el labial le quedó perfecto porque ya tenemos todo el dramatismo en los ojos. Y pues quise anivelar un poquito eso. Y pues nada, chicos, ya saben si el video les gustó. No olviden regalarme un like y suscribirte a mi canal si es que aún no lo has hecho. Y yo te veo en el próximo video. Bye. Chau.